El volante chileno Jim Meneses ha sido anunciado como la última contratación de la fiera para este certamen, con una nueva baraja que tiene el entrenador Gustavo Díaz. León pasa por una racha difícil con dos derrotas en el inicio del certamen liguero, y por ello ha buscado reforzarse en lo que queda del mercado de transferencias global. Rayado se lleva los tres puntos de León con polémica arbitral Meneses llega del fútbol chileno, de la Universidad de Concepción, donde tuvo buena participación y ahora vive su primera experiencia fuera del balompié de su país, para enrolarse con los esmeraldas. Esta es la publicación en redes sociales que hizo el Club León sobre el fichaje del extremo chileno. Más noticias en MSN Los siete estrategas que batearon a la selección mexicana en los últimos años Galería de Novena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!